¡Suscríbete al canal! Que es uno de los que nos faltaba Que por lo visto es un modo de juego como si fuera conquista Pero aquí no hay vehículos, el mapa es más pequeño Y se basa 100% en infantería, ¿no? Creo que sí, ¿es no, Banner? Sí, sí, creo que sí ¡Aunet! ¡Aunet! ¡Pero vengan! ¡Hasta fuck! Me van a poner aquí ¡Me ayudas! ¡Hay dos chavitos! ¿Qué pasa? Yo estoy en la B, güey ¡Pero vengan a las órdenes! ¡Están las órdenes, güey! ¡Tan Kiki! Digo, yo le con... ...a un jefe de escuadrán ¡No, no! ¡Ah, puta! ¡El viejo para los cuates! ¡Ah, el tiempo que... ¡Bief! ¡El tiempo que un juego viejo, güey! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Venga, venga! ¡P immersive! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete por los Shares! El viejo, ya lo vi ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Si, ya lo mataste Vamos a echarle Vamos a echarle Lo maté Vamos, vamos, venga, venga No, no, machinga, machinga Chiqui, tranqui Lo voy a rodear, wey Perdimos el objetivo Aguila Así que perdimos a Aguila Paunet, pauneado Vámonos Paunet Ahí detrás de ti Hola Está tomando la base, wey Está tomando la base ¿Dónde está ese cabrón? No se muere, wey ¿Qué pedo? Me mató, wey ¿No se murió ese wey? Te revío, te revío, banner Te revío Ahí está, ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Era otro, wey Apareció de la nada Atrás así, era un chingado fantasma ese cabrón Vamos a echarle, wey Márcale, márcale Márcale, márcale No se pone la orden, wey Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se pone el revés Se pone el revés ¿Qué haces? Cuérate, cuérate, papá Te va a tirar granadas Cuidado, cuidado Incendiaré ¡Atrás, atrás! ¿Qué pedo? Hasta acá, hasta acá ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ah! Te revío, banner Te revío Te revío ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Crás, atrás, atrás, atrás! Corre Te revivi, wey No puedo hacer nada Por eso ¡Ah! ¡Mete el tirano! Hay gente aquí en el alfa ¡Atrás, atrás, 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 atrás! Te revió, te revió Te revió, te revió, cuyan Quítate Hay gente A revivir Levántate ¡Ya anda! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aunet! ¡Aunet! ¡Acá adentro! ¡Me empobrearon! ¡Ahí está el chavito! ¡Dene! ¡Dene! ¿En qué parte? ¡Vio! ¡Está cerca! ¡Dentro! ¡Vio! ¡Ya te reviví! ¡Ya te reviví! ¡Vamos a... a Bravo! ¡Salta el camión! ¡Salta el camión! ¡No vives! ¡Aunet! ¡Cabezazo! ¡Levántate! ¡Dene! ¡Vamos a Bravo! ¡Cantar! 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 ¡Oh, lo mataron! ¡Cantar! ¡Estamos ganando! Creo que sí, güey. ¿Estamos ganando? Ahí viene, viene enemigos, viene enemigos. En alfa, güey. Regresen. Vamos a... Ahí va, ahí va. Ahí es balance a ti, güey. Tranquilo, güey. Ahí van varios, güey. Necesitamos tener dos bases, güey. Esa es dominación, ¿sabes a qué me recuerda? A dominación en Cod. La huevona. La huevona. Cod. Sí. La verdad en la competencia. Sí. ¿Aúne? Ya sabe. ¡Capturamos el objeto! ¡Huevo! ¡Capturamos! ¡Controlamos todos los objetos! ¡Huevo! ¡Control total! Si fuera Halo, ¿está en la tiquín? No. ¿Cómo así? ¡Ve! ¡Marca B, güey! Tranquilo, güey. Es ballena. ¡También, compañera! ¡Hat! Tranquilo. Me intenté dar, no lo pude dar, güey. ¡Acompañero! ¡Está, está, está, está! ¡Aúne! ¡Se le pagó su control! ¡Aúne! ¡Se le pagó, güey! ¡No se movía ese vato, güey! ¡Cúrense, cúrense! ¿Cómo así? ¡Ah, madre! ¡Trabajo! ¿Y los demás qué hacen? ¡No, no hacen nada! ¡Está, desvago! ¡Me voy a dejar el pro! ¡Ah, no más! ¡Eso pareció ese vato! ¡Ah, te quín! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Está atrás, güey! ¡Está atrás, güey! ¡Está atrás, pero está el chavito allá, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Qué guayana, Ana! ¡Vamos! ¡Están esperando! ¡Ah, me tiraron el sentiario ya! ¡Están la mierda! ¡Ah! ¡Me caí sin balas! ¡Coño! ¡Necesito cargar! ¡Necesito cargar! ¡Ah, mío! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Hay un chavito, hay un chavito! ¡Corre, corre, corre! ¡No hay nadie, güey! ¡No hay nadie! ¡Sí! ¡Ya te puede creerlo! ¡No, del otro lado! ¡Por aquí! ¡Vamos a tomarlo! ¡Ah, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Dolphín, ¡day! ¡Mueve, papá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Del otro lado! ¡Oh, net! ¡Quítate, coño! ¡Quítate, cabrón! ¡Marca a Charlie! ¡Digo, a Centauro! ¡Estamos aquí en Charlie, güey! ¿Qué hacen esos pinches sniperes allá en el fondo? ¿Viste? ¡Qué si andas, cabrón! ¡Están campeando, güey! ¡Vamos a la ballena! ¡A ballena, güey! ¡A ballena, la ballena! ¡Enemigo, enemigo! ¡Márcalo, márcalo! ¡Mátalo, coño! ¡Ya está! ¡Ah, no, ya está! ¡Vamos a caer, pinche humo, güey! ¡Siempre he dicho que tienen chingo de alcance, güey! ¡Exagerado! ¡No, no lo maté, güey! ¡Mátalo, banner! ¡Qué pedo! ¡Ah, me siguen quemando! ¡No! ¡No! ¡No, no lo maté! ¡Quién es! ¡No te llamas! ¡Necesito! ¡Ayuda! ¡No! ¡No manches, güey! ¡Atrás, atrás! ¡No! ¡Coño! ¡Me pegas, me mataron! ¡Levanto, levanto, levanto! ¡Ah, bueno! ¡Necesito balas, güey! ¡Necesito balas, güey! ¡No tengo balas, güey! ¡Y nadie me echa la mano! ¿Qué onda? ¡Ya perdimos todo! ¿Qué pedo? ¡El equipo no ayuda, güey! ¡El equipo no hace nada, güey! ¡Vamos en alfa, güey! ¡En alfa! ¡Digo, güey! ¡Alfa! ¡Vamos a agarrar! ¡Es que no mames, güey! ¡Ya tengo balas, güey! ¡Cuidado, granada! ¡Ponet! ¡Vanme, vanme! ¡Volando, güey! ¡Espérame, peguen! ¡Estoy acá! ¡Ahí está ahí, chiquito! ¡Levántese, levántese! ¡Quítate allá! ¡Quítate allá! ¡Quítate allá! ¡Métete, güey! ¡Métete, no! ¡Eso que no te has dado la vuelta ahí, güey! ¡Ah, cabrón! ¡No más! ¡Cómo mierda me alcanzó! ¡Ah, está ahí mi cabrón con las de allá! ¡Más no lo han matado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hay uno! ¡Con el! ¡Tiene balas, güey! ¡Balas! ¡Pole, güey! ¡Usted está en una barra! ¡Balas, güey! ¡Estoy andando sin balas, güey! ¡Me han matado! ¡Qué pedo! ¡Ah, güey! ¡Estamos a punto de ganar! ¡Ya vieron, ganamos! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Así es! ¡Pinche equipo! ¡No hace ni nada! ¡No, güey! ¡Si nos sacamos la casa! ¡No, güey! ¡No, así que el vio ahí! ¡Inmortal! ¡Buevo! Andé como tres minutos sin balas. Sin balas. Y ahí estaba andando así. ¡Cuál dios! Así es. Pues bueno, friends. Nada más recordarles que se suscriban al canal. De esa manera YouTube les empezará cuando tengamos un nuevo video para ustedes. Que si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta. Hay un botoncito abajo con una manita hacia arriba. Dale ahí con todas las ganas del mundo. Y harás que ganemos más. No, no. No creo que ganemos más porque pues Tiki no ayuda. ¿Cómo sí? Comparte el video en todas tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y no te olvides de dar tu vuelta por el canal. Quizás puedas ver videos que no hayas visto antes. Yo soy El Bayo. Estuve con el Tiki91 y con el banner. Y nos vemos en... ¡Buences videos!